hola hola sean bienvenidos a la continuación de que andan con todo 4x4 te diga crees que no pueden trabajar hasta las dos mira sabes que me venía contando la niña deis mira estos trabajadores ya no quieren el pisto hasta churro churro un gusano churrito maíz chino es arroz chino yo vi que la gente le dio risa de lo que yo le digo que usted estaba diciendo como yo le digo que está bien flaquito como se le mete el huesito y me dice de la comida al travieso mayor porque no se nos va a ir y me dice yo creo que para que me ven le va a servir la casa ya hay que terminar la casa buena esperanza tiene buena esperanza hay que saber para que me veas en la celeste no diga eso le digo yo no ya mañana es la niña deis que quiere pasar para allí la casita la tenemos que ir a disfrutar la digo yo no diga eso le digo yo como va a creer que ese gusto lo que el dice cae si nosotros tenemos que convivir no piense en lo negativo yo solo me termino en esto mire jalo mi camita y me vengo ah pues si no no mire uno dice una cosa y dio sabe lo mejor si si a veces fíjese uno no sabe si las cosas las está haciendo para despedirse mire mire y la misma biblia dice lo que confesar es con tu boca eso se hará si nosotros confesamos que va va a pasar esto lo que confesar es con vuestra boca eso será vaya traviesa es que mire pues hay que tener cuidado al rato le va a llegar con la lengua enrollada fíjese como usted le dijo que se te haga chicharrón a la lengua a la lengua me reprendo no, esa casita así como vamos a estar en esa champita conviviendo junto con el hijo ahí y él así tenemos que venir a disfrutar esa casita en familia si champita, casota mire que bonito les digo yo ya las veces así los cinco que casi antes me lo decían porque por un lado, uno por un otro, por otro si el arquitecto que ya regresé era USA ajá, él andaba de rumba ese arquitecto eso es lo que yo quiero, que toda mi familia vayan si le podéis ir a traerme unas cuantas porciones de pollo, dice ahorita no, ya le mandé a la plama entonces cuando me concretéis y se pongan las puertas en los balcones si Dios permite, todas las gallinas vayan aunque no sean de nosotros de las chiquitas enteras para cada uno no, no se enteras mire, fuera bonito como dicen así como una acción de gracias para darle gracias a Dios y convivir así fuera bien bonito no, nosotros cuando inauguremos nuestro cuartito le vamos a invitar a mamá Mirna que venga a celebrar junto con nosotros la alegría no tenemos pendientes de videos con mamá Mirna de la sopiada lo único que a ver ahorita así como estamos solo sopita maruchan solo sopita maruchan maruchan o de arrocitos ancochado si pero tan rica que es la sopa de arroz no le gusta a usted bien yo a todo le hago más las patitas de la gallina mayormente si o con ajo o con ajo o también las sopitas y con ajo o con solo que sea de menudo esto ya es palabras mayores ya me suena grande mire como ya ya es hora ya de ir a comer ya se están pasando media hora yo creo que ya las tortillitas así las ven pasar yo creo que en esa pala no ven terrones no que tortilla mire nosotros no padecemos ah pues delen hasta las 3 también llenitos si si el bonito que es eso ya está ya como el bonito ya está comiendo comiendo si es que me vine ya el bonito ya no voy a comer si de todos mis hijos William es el que el rapidito le está comiendo no hombre a veces vamos a comer dice no y me dijo los otros no vienen a mí deme comida ya que yo tengo hambre pero eso es lo bonito fíjese que él haga lo que haga si frijolitos hay como dicen en los pasos ahí en aceite y ahí si o un tomatillo y seré no es complicado de todo cual y vean este video les vamos a mostrar y como pueden ver lo del pasamano ya quedó por ahorita quedaba finalizado eso verdad pero esto sigue poquito a poquito salió bastante tierra este corredor va a llevar gran lleno no hombre después ya me dijo que ya cuando esté terminado el cuartito dice que va a ir a comprar una docena de hamacas para acá mira que él ya comió ya está bien tranquilo ya pues no tiene que entrar minutos antes y ahora y ahora y ahora mira él solito había venido dicen y no han venido los demás pues asustado venía dije que ni abrí los ojos podía hoy en la mañana pero ellos querían ir a pescar venieron a dormir todos los que anduvieron ahí aparatas miren 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 la gallina ella quiere olla olla quiere ya arroz fíjense que los gallos van a ver qué es lo que tienen porque siempre que andan aquí yo voy a comenzar un video siempre cantan ellos terminan de decir lo que uno va a hablar si bien chiquitos ya si cuando se no es parado ya va a ver el gran espacio si yo lo miraba bien chiquito nos fuimos vayan les doy cinco minutos para que vayan a comer miren lo que logran llegar en todo lo que pasa el bus mire abuelito ya viene ya comió abuelito no ando esperando tanto vaya mi gente si este video les gustó regálenme el like no se pierdan la continuación porque vienen nuevos proyectos va a llover Dios no fíjense que yo le digo a mi papi hoy que ya tenemos gracias a Dios el techo no ha caído ni una lluvia y cuando estaba sin lámina y eso hacía le digo hoy que ya estemos en este nuevo proyecto hoy va a llover como está fácil ponerle la lámina a taparlo está fácil como yo todo lo mira nosotros nos terminamos pero hay otros que están a media y otros que están comenzando y como el todo lo mira entonces vaya mira a mi Adeksi ella anda ayudando ajá déle más volumen grita porque le dé más volumen a la rocola déle más volumen no porque va a agarrar alergia alergia ay sí yo guardo mire no pero dice que ahorita puede agarrar alergia dice pero ya al otro mes dice que va a haber un baile por ahí cerca si la puede llevar dice ajá los dos bailando allá dice mira dice que la fiesta la barra dice olvidada próxima la fiesta la barra le digo a Kenia hoy nos hemos olvidado de fiesta le digo está prohibido aquí va a hacer el baile dice el travieso en el corredor de la casa a poner la gran bocina vamos a poner la música ahora ir porque vamos a dieta de fiesta sí ahorita sí es bonito porque hay bastantes cosas que hacen ahí en las fiestas y bastantes formas de poder grabar pero ahorita gastos que no están en la lista no están al alcance del bolsillo eso es olvido vayan a comer así es que bendiciones para todos bendiciones gracias gracias